Jeve a su mesa, la calidad de la mejor carne. Corte Criollo, expertos en Corte Prion, una gran variedad en carne nacional. Las más frescas varas llegan todos los días para entregarle un servicio de calidad. Con el sello de Corte Criollo, prefiera carnes rojas, de cerdo, pollo y las más deliciosas longanizas de contulmo. Frescas de la zona, del productor a su mesa. Con la calidad, atención y precios de Corte Criollo. Visítenos en la Avenida Higgins, 1677, local 3, de lunes a viernes, de 9.30 a 14 horas y de 15 a 20 horas. Y los días sábados, de 9.30 a 14.30 y por la tarde, de 16 a 20 horas. Nuestro teléfono, anótelo, 452-65-6470. Y recuerde, puede pagar con todo medio de pago. Cada día trabajamos con la misma energía de entregar un gran servicio de reparto a domicilio a nuestros habitantes de Angol. Para que nunca les falte la energía que mueve a muchos hogares. Lipi Gas, el gas de los angolinos. Siempre presente con un servicio rápido y eficiente. Y con un moderno sistema de pago en tarjetas de crédito y bancarias. Gracias por preferirnos. Lipi Gas, Chacabuco 99. Más cerca de usted. Comprar en Supermercado La Herradura es más conveniente y mucho mejor. Por precio, calidad y buen servicio. Supermercado La Herradura es el supermercado de Angol. Visítelo en pleno centro de la ciudad. Frente al mercado. Supermercado La Herradura. Gente nuestra. Desde Angol, entregando calidad, atención y buen servicio siempre. Con el alto auspicio de Supermercado La Herradura. Precios bajos siempre. Lipi Gas, el gas de los angolinos. Estamos más cerca. Presentamos Hora de Noticias. Centro. Detiene la hombre por femicidio frustrado en Angol. René Aquino es asaltado y agredido para luego quemar su vehículo. Bombeiro de Angol realizará colecta para recaudar fondos. Y viviendas tuteladas da a conocer actividades que realizan durante el año. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Comenzamos de inmediato a revisar estas informaciones que prepara, como es habitual que había, nuestro propio departamento de prensa. La mañana de este domingo se produjo un incendio en un inmueble que correspondía a una mediagua, situada en la calle Esperalda, en donde un testigo del incendio tuvo que adentrarse al domicilio para salvar a una mujer que estaba inconsciente. Coy incendio fue producido por la pareja de esta mujer, quien más tarde fue detenido por femicidio frustrado. Ayer aproximadamente a las 7 de la mañana se genera un incendio, es un siniestro que toma conocimiento carabineros y bomberos en primera instancia. Se concurre hasta el lugar enterándose el personal policial que este había sido provocado previamente por el dueño de la propiedad. En este caso es un inmueble correspondiente a una mediagua que se encuentra en el sector de la calle Esmeralda, en la comuna de Angol. Se informa por parte de un testigo, quien indica que previamente él tuvo que ingresar hasta el domicilio y sacar desde su interior a una mujer que corresponde a la conviviente del dueño de casa. Y es ella quien en ese momento se encontraba con una serie de golpes, además de quemaduras en sus extremidades. Quien hace referencia también al personal policial que había mantenido una discusión con el imputado. Y es este quien en definitiva comienza este incendio, este siniestro, para lo cual utiliza un elemento portador de llama, con el cual incendia cobertores y otros elementos que se encontraban en una cama, en un dormitorio de esta casa, para posteriormente intentar dejar en su interior a la mujer, incluso golpeándola en la cabeza, perdiendo de estar conocimiento, y él se retira del lugar. Es gracias a la acción de este testigo, quien ingresa hasta el domicilio y logra retirar desde el interior a la mujer, que ésta logra salvarse y en definitiva termina solamente con lesiones de carácter leve. ¿Entiendo que ayer se controló su detención? El día de ayer se controló su detención, esta se entendió que estaba ajustada a derecho, y se solicitó por parte del Ministerio Público la ampliación del plazo de la misma hasta el día de mañana, martes, a las 12 horas, oportunidad en que será formalizado el imputado. ¿Por qué se amplió la detención fiscal? ¿Faltan algunas diligencias? Sí, el día de ayer, en horas de la mañana, se dispuso la concurrencia de personal de la Policía de Investigaciones de Chile, para efectos de realizar diligencias básicamente de orden pericial. Son peritajes químicos, los cuales están pendientes y los cuales eran necesarios para poder formalizar investigación respecto al imputado. Estos se encontrarán ya el día de mañana a disposición del Ministerio Público y serán debidamente expuestos en la audiencia respectiva. Y continuando con más informaciones, también puedo destacar que este fin de semana, a las cercanías de la Plaza de Armas de la Comuna de Arnaico, se generó un delito de robo con violencia que afectó a un hombre que se encontraba dentro de su vehículo, en donde recibe daños de carácter grave. Actualmente, esta persona se encuentra bastante complicado hospitalizado en el Hospital Base de Angol. Sí, aproximadamente a las 4 de la mañana, en la cercanía de la Plaza de Armas de la Comuna de Arnaico, se generó un delito de robo, en este caso un robo con violencia que afectó a la víctima, a un hombre que en ese momento se encontraba al interior de su vehículo motorizado, y es uno más sujeto los que llegan hasta el lugar, abren el vehículo, el conductor, la víctima, opone resistencia a la sustracción del móvil, y es en ese momento donde recibe una agresión con un arma blanca, con la cual le causan una herida a nivel del cuello. Producto de estos hechos, incluso la víctima se encuentra en este momento hospitalizada en el Hospital de Angol. Es una lesión de carácter grave sin riesgo vital. En relación con los autores de derechos, se desconoce el paradero de los mismos, estamos efectuando diligencia investigativa para efectos de establecer su identidad. No obstante, hay dificultades para ello, ya que el trabajo de sitios de sucesos ha dificultado por la generación de un siniestro, un incendio que ellos causaron al vehículo, lo cual ha impedido contar con evidencia biológica o huellas de los autores del hecho. Fiscal, la persona o las personas, la intención era robar el vehículo, al conductor opone resistencia, lo agreden y posteriormente queman el vehículo. Sí, efectivamente. Inicialmente lo que pretendían era la sustracción del vehículo y posteriormente, a raíz de la oposición de la víctima, es que estas personas le causan la herida y luego inician este incendio que se generó en el asiento del conductor del móvil. Y los días 22 y 23 de diciembre, todas las compañías de bomberos de nuestra comuna de Angol realizarán una colecta denominada Campaña del Tarro. Pero esto con el objetivo de recaudar fondos para las compañías. Para ello conversamos con el superintendente de la institución, Hernán Torres, quien se refirió a esta actividad. En nuestra última reunión del directorio general, acordamos salir los días sábado 22 y domingo 23, desde las 9 de la mañana a las 21 horas, todas las compañías del Cuerpo de Bomberos, a todos los puntos que podamos cubrir en la comuna de Angol, con el objetivo de realizar una colecta o vulgarmente llamada Campaña del Tarro. Efectivamente, esto no está dentro de la normativa, pero ante algunos incumplimientos de subvenciones y de dinero que debiesen aportarse para el normal desenvolvimiento de nuestra institución, y más aún cuando está comenzando una temporada estival, en donde con las características del tiempo que hemos tenido, todavía no ha partido, pero hay una cantidad de materia de posible combustión. Entonces, cuando ustedes saben que el fuego arde descontroladamente, se nos transforma en un incendio, ya sea de pastizales, forestal o estructural. Para lo cual, el Cuerpo de Bomberos de Angol debe contar con los recursos necesarios para poder acudir a todas estas actividades que, obviamente, de alguna forma son provocadas por el hombre, pero no están hechas a propósito. El tiempo tampoco podemos controlarlo. Entonces, nosotros como bomberos debemos estar preparados y debemos contar con los recursos necesarios para poder acudir en el auxilio de nuestros vecinos. Y la mañana de este lunes se realizó una ceremonia de visibilización de los adultos mayores del conjunto de viviendas tuteladas de nuestra ciudad, en donde se dio a demostrar a todos los talleres que realizan ellos a lo largo del año. Bueno, esta actividad estuvo encabezada por su encargado, Ricardo Orellana. En este momento, nosotros estamos haciendo una ceremonia de visibilización del programa del condominio de viviendas tuteladas de la Comuna de Angol. La idea es poder mostrar a toda la comunidad el trabajo que se está realizando ya con los distintos talleres y actividades que nosotros programamos durante todo el año 2018. Técnicamente, son las actividades que se realizan justamente, se muestran acá, posteriormente... Exactamente. Como les digo, la idea es mostrar todo el trabajo que se está realizando. Bueno, por medio de la municipalidad, que es el ente que ejecuta este programa que viene bajo los alineamientos del Servicio Nacional del Adulto Mayor, constantemente estamos bajo una programación, un plan de trabajo que desarrollamos con los adultos mayores con el fin de poder mantenernos activamente y retrasar al máximo lo que es su dependencia. Cuando hablamos de trabajos, ¿qué trabajos estamos hablando? Estamos hablando de trabajos con actividades recreativas, manualidades, estimulación cognitiva, actividad física, integración, participación también en algunas actividades en la comunidad, ese tipo de trabajos personalmente. ¿Solamente con las personas que viven en las casas tuteladas? Exactamente. Solamente con las personas que viven en las casas tuteladas. ¿Cuántas son las que viven? En este momento tenemos 37 residentes. Bueno, ustedes bien saben que hace un tiempo atrás tuvimos la desgracia de la pérdida de uno de los residentes por un incendio que nos afectó en este momento a seis viviendas, a las cuales estamos ya próximos a esperar la reconstrucción completa de las seis viviendas. ¿Las seis viviendas todavía siguen inhabitables? Todavía están inhabitables, sí. En el momento del incendio hubo seis afectadas, las cuales las más dañadas fueron como tres, pero las otras perdieron sus propiedades ya del material. ¿Y qué hizo con ellos los que estaban ahí? Los que estaban ahí, afortunadamente pudimos reacomodar dos residentes que teníamos en ese momento disponibilidad de casa y los otros, unos con sus familiares y los otros ahí mismo en el condominio, otros residentes pudieron dar, se puede decir, el espacio, el alojamiento, claro, hasta el día de hoy, esperando de todos ellos sus viviendas. ¿Y cuándo podría ser ellos? ¿Perdón? ¿Cuándo podría ser ellos? Estamos a la espera de eso. Nosotros ya llevamos cinco meses aproximados desde que ocurrió el incendio y esperamos tener ya luz verde primeros meses, ya primer mes en realidad del próximo año. Recursos están, se tuvieron que, bueno, obtener mediante un programa, perdón, sí, un proyecto de mejoramiento urbano, ya hay gestión de aproximadamente 60 millones de pesos, gestión que realizó y tuvo que apurar el alcalde, don Enrique Neira. Y bien, llegamos al término de estas noticias, gracias por informarse con nosotros, no se olvide que también estas informaciones usted las puede revisar a través de nuestro canal en YouTube. Gracias. La invitación es para que permanezca nuestra compañía. Con el alto auspicio de Supermercado Lerradura, precios bajos siempre, Lipi Gas, el gas de los angolinos, estamos más cerca. Hemos presentado, Hora de Noticias, Central.